Tú me dices que me amas con el alma y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan tímida que son rojas y te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza, escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno, si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol, quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como llegar al cielo, si me das eso que anhelo, te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos por bailar bien suavecito, quiero decirte cuánto te amo al oído Deja atrás los prejuicios y los miedos, toma mis alas, ven y vuélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno, si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol, quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como llegar al cielo, si me das eso que anhelo, te lo juro no te vas a arrepentir Yo quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos, dibujarme en ti, tatuarme en ti mi nena linda Dame la oportunidad de plasmar en fino lienzo lo más bello de este amor, pa' que me lleves contigo mi niña Déjame entrar en tu cuerpo y tus sentidos, dibujarme en ti, tatuarme en ti mi nena linda Para enseñarte a volar, descubrir el cielo y sus colores, tú y yo pondremos el vals de las flores Yo quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos, dibujarme en ti, tatuarme en ti mi nena linda Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno, si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol, quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo, si me das eso que anhelo, te lo juro no te vas a arrepentir No te vas a arrepentir